Un accidente en la esquina de Tiradentes con Fantino Falco en la ciudad de Santo Domingo. No se si se ve bien. El carro rojo le dieron por atras, el carro gris esta completamente destruido adelante, el frente. Ya se esta acumulando las personas a ver. Fácilmente puede suceder otro accidente la gente en el medio viéndolo. ¡Suscríbete al canal!